hablando así que me vale pues cambia el color de cabello ah no entiendo lo que están diciendo en los comentarios no, ni el culo es mi cuntudón yo quiero ser como soy que no entiendo lo que están poniendo en los comentarios ah y hola como estan ahorita les estoy enseñando este pequeño fragmento donde estoy en directo en la descripción les dejo el link para venir al directo estoy en directo así que apresúense